Las turneras se hacen acá. Aquí ya es la parte de la capa, de la aparación de los fondos. Bueno, ahora la vamos a armar. ¿Cómo andamos? ¿Tanto tiempo viste? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Estamos viniendo más rápido. ¿Están en el otra vez? Estamos viniendo más rápido. ¿Cómo andamos? Bajen un cachito a saludar a... ¿Qué tal? Yo estoy, yo estoy. Los compañeros son históricos. Hay algunos que son históricos. Otros son bastante nuevos. Estar aunando la gente es una cosa. Todos los compañeros, para que esto esté abierto. Y esta gran nueva generación de chicos para poder tener el trabajo, incapacitarse. Y bueno, puedes sacar esta Argentina, que tan linda que es, y todos la podemos disfrutar. Y que se acabe la inseguridad y, bueno, educación, trabajo y prosperidad para todos los argentinos. Pero, 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 él es el presidente. ¡Qué grande! ¡Eso! ¡Qué grande! Bueno. La visita para nosotros es muy importante, en mi caso es la segunda vez que vengo a hacer una recorrida por el astillero y uno ve de qué manera esto genera no solo la fuente de trabajo y el trabajo como fuente de ingresos, sino que esto implica un proyecto de país distinto. El astillero tiene una capacidad multiplicadora de las fuentes de fleo y acá cada persona es una familia, es una historia familiar, pero por sobre todo es un proyecto nacional que se afianza sobre la base de una industria como la industria naviera, en la cual Argentina en algún momento tuvo un papel realmente importante, fue destruida, sobre todo en la década de los 90, y hoy vemos de qué manera se vuelve a reactivar y esto es obviamente un motivo de orgullo y de compromiso para todos nosotros. Y la verdad que no pensaba que iba a estar tan rápido con esta tremenda alegría de compartir con la presencia, fundamentalmente de nuestro candidato a presidente, el compañero Hermes Biner, hoy gobernador de la provincia de Santa Fe. Una gran alegría porque, como él decía antes, uno no valora a lo que no conoce, no puede valorarlo. Y ya con la satisfacción de que haya tenido acompañándonos varios compañeros y compañeras que también forman parte de este proyecto político, como decíamos la otra vez, que pretende hablar distintas culturas, distintos pensamientos para recuperar y reconstruir la nación. Y tenían que conocer esto, por eso está Vicky Donda, que es candidata a diputada nacional. Allá está Margarita Estorvilla, nuestra candidata a gobernadora. La verdad que una gran alegría, y ya mismo este trabajo, y como decía el compañero que entre lágrimas nos contó, acá hay mucha resistencia. ¿Quiénes son los que estaban en la época del 90? Que levanten la mano. Intentaron poner como zona franca y nada más, y transformar esto en un gran playón para tener container. Hoy hay ambulantes construyendo. Es la gran posibilidad, y para mí es una gran satisfacción, que el compañero Hermes Biner, que ha desarrollado en Santa Fe una pelea muy grande. muy importante, y que ha demostrado no sólo la ratificación en áreas de la salud, las áreas productivas, la apertura a una política de seguridad laboral, que sea distinta con la participación de los trabajadores en cada empresa. Vaya si sabemos lo que significa nosotros aquí en mi trabajo. Yo quería que ellos estuvieran, y que estuvieran mis compañeros, ahí está Alicia Siciliani, que es diputada de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, porque si todo sale bien, la vamos a estar juntos, ahí en esa comisión, ¿eh? Vamos a ver que tenga la suerte de acompañarla, y con ella, y para mí era importante que pudiera, con ella vamos a trabajar, no sólo en las leyes laborales, sino en un gran proyecto, que es la ley de financiamiento del fondo de la Marina Mercante. Es hora de que recuperemos lo que Cabana nos robó, que es el financiamiento para construir en nuestro país. El trabajador del astillero, el soldador del astillero, el oficio se construye en generaciones. Ahí tenemos a Brasil hoy, un gran monstruo en la construcción naval en Brasil. Mucho hubo de la capacitación de nuestros compatriotas argentinos que se tuvieron candidatos en los 90, porque sí se empezó a evitar el financiamiento de la construcción naval en nuestro país. Por eso esa ley es clave para nosotros. Tenemos que recuperar esa capacidad. Y ustedes son los mejores, no solamente porque pelearon en los 90, sino porque todos nuevos son los que van a formar esa generación de laburantes, de pibes jóvenes, que les van a escapar al PASCO, a la droga, a gatillos básicos, que es lo único que nos plantean como perspectiva en las ciudades. Así que para mí es una gran alegría y que estérmese viene realmente del corazón. Era uno de los objetivos, que estuviera acá. Y encima, claro, yo vengo de la cultura peronista, entonces diría casi que hoy es un día peronista. Pero la verdad que es así, quizás ser honor a esto que fue fundado en 1953, cuando había una Argentina en donde el desarrollo productivo servía, donde habían privilegiado, que eran los pibes y los viejos, y sobre todo había viejos como los nuestros, que creían que la honestidad no era una virtud, que no era un piso del cual construir la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, Hermes, a vos, gracias por venir, y sin lugar a dudas, gracias a mis compañeros, porque son ellos los que nos permiten estar hoy gozándose de ellos. Muchísimas gracias por brindarnos este momento tan importante de conocer este astillero de Río Santiago, porque habíamos escuchado muchas palabras buenas sobre este astillero, pero no hay como conocerlo personalmente. Y por eso realmente les agradecemos a todos ustedes que nos acompañen, y que sepamos que nosotros los vamos a acompañar a ustedes, porque la Argentina se va a hacer y se va a seguir construyendo de la mano de todos nosotros, de la gente que produce y que trabaja, de la gente que tiene entusiasmo y que quiere los colores elécte y blanco, de la gente que cree en el trabajo como motor fundamental del desarrollo, y por lo tanto el trabajador tiene que tener las condiciones mínimas de dignidad que hacen un ser humano. Por eso, por eso realmente, por eso realmente, estamos muy contentos de estar aquí, de conocer la potencialidad creadora y realizadora de nuestro pueblo, como el que estamos viendo en este superpetrolero, y también saber que un astillero no es solamente chapa y soldadura, sino que además son múltiples oficios que se tienen que desarrollar para lograr luego un barco terminado. Por eso realmente nosotros les decimos que este es un día muy importante para nuestra vida, muy importante para el conocimiento y la construcción de un país mejor, y nosotros creemos que por este camino, sin abandonar las ideas, a ninguno de otros partidos les decimos deje de pensar por ese partido, pero vamos a ver cómo sumamos a los argentinos, cómo sumamos a todos aquellos que quieren que las cosas van para adelante, cómo sumamos a aquellos que quieren que haya dignidad para todos, y no solamente para algunos, mientras otros están mirando y se miran las manos a ver qué pueden hacer porque no hay trabajo. Nosotros tenemos que generar una Argentina productiva, una Argentina donde la capacidad creadora y realizadora sea una realidad, y por eso realmente estamos convencidos que en estas tareas que ustedes están realizando, está el ejemplo que le necesita la Argentina para construir esa Argentina en este blanco que todos nos merecemos. Muchísimas gracias, mucha fuerza, y adelante porque este es el camino para nuestra.